hola hola como está bienvenidos a mi canal y ya estamos de vuelta que nos activa ese bueno fue ito rey con 28 y hoy hoy tenemos lo que es la segunda parte de la octava entrega de one truck family desde donde partimos partimos desde bratislava y nos vamos hacia san petersburgo es una ruta larguísima como ya se los había platicado en el primer episodio y bueno para que lo vean a esta estoy estoy grabando el mismo día antes de que se nos quite lo que es el destino no sé si llegando al siguiente que sea el nuevo destino nos quiten la carga entonces tenemos que tenemos que ponernos las pilas entonces el destino y el plan de ruta el plan de vuelo es salir de praga que llegamos desde bratislava nos venimos por acá pero praga estuvo bien señalizado todo de eso no se puede uno quejar y después nos vamos a ir a dresden berlín y luego travemunde travemunde yo creo que es parte de rostock no lo sé pero travemunde de rostock o de hamburgo una de los dos no lo sé está en medio de rostock y hamburgo bueno en fin entonces cuál es la ruta del día de hoy pues hay que tomar la carga hay que descansar no lo vamos a llevar de noche pues ya que y vamos a salir a la derecha vamos a pasar derecho y en el siguiente hacia la derecha vamos a tomar la 8 la 17 no vamos a entrar a ningún lado después de la general ya no vamos a entrar a ningún lado a ningún lado y la 4 la vamos a tomar hacia el norte hacia hacia la derecha vamos a seguir y luego la 13 después de la 13 vamos a pasar por lo que es llegando aquí a la 10 vamos a agarrar yo creo que vamos a entrar por aquí y luego aquí por la 10 o si no pues nos vamos derecho ya ni modo podemos irnos derecho de hecho en berlín así topar dar la izquierda y luego la 24 que ya nos llevaría hacia travemunde travemunde santa madre si llegamos a hamburgo nos perdimos y entonces podemos checar el mapa pero bueno no sé si sea más rápido en venirnos hacia acá darle la vuelta o irnos hacia acá y darle por acá pero bueno vamos a ponerla que nos vayamos derecho entonces vamos a salir dejen repaso vamos a salir hacia la derecha y luego en la segunda glorieta hacia arriba hacia la derecha hacia la 17 8 17 4 17 4 8 17 8 17 4 13 berlín hay dios mío 3 en berlín 8 17 4 8 17 4 y luego 24 dios mío en fin 8 17 4 dresden berlín ok ok descansemos descansemos listo vámonos vamos por la carga que le dejamos allá estacionada ahí está dejen sigo estudiando 8 17 4 dresden berlín a ver ahí vamos ahí vamos ahí estamos dejéme hacerlo porque este si no no veo ni más el polarizado no me deja ver ahí está caray hasta lo movimos enganchando listo excelente vámonos pues híjole no puse los intermitentes bueno entonces aquí es derecha derecho y la última repasada perdón 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 a ver es 8 17 4 13 8 17 4 13 ok 8 17 4 13 dresden y berlín 8 17 4 13 8 17 4 13 dresden y berlín en fin 8 17 4 13 y 24 8 17 4 13 24 dresden berlín ok listo vamos y racoon está en marcha no sé si ya lo dije es que estoy nervioso no nos vamos a invadir no caray agarra bien orale ahí está ahí sale ahí sale no vas a topar con nada ándale tranquilo carnal tranquilo dresden dresden excelente 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 que horas son vamos a prender las luces una vez y verde y verde pero mi canal no vienes para acá no híjole a ver cuánto a ver si logramos llegar al puerto al menos el día de hoy entonces tengo que estar concentrado 8 17 8 17 4 es 8 17 4 13 24 dresden berlín y aquí es a la derecha vamos a seguir está bien señalizado parece ahí va ahí va ahí va vamos bien vamos bien ahora ahora bueno creo que ya ahora sí vamos derecho entonces ahora sí puedo contarles lo siguiente del accidente de moto 8 17 4 13 24 y bueno o sea yo en cuanto decidí hacerme y juntarme a lo que es bueno en resumidas cuentas iba en el de alta velocidad atrás de una camioneta a mi debida distancia se detienen en seco así pero feo intento pasarme al carril de en medio el del carril de en medio al que estamos pasando también se detiene en seco me voy por el medio de los dos arriesgándome para no bloquear las ruedas porque estoy frenando y sentí como que se empezaron a bloquear afloje y al percatarme ya en medio del carril que había un colchón atravesado en el carril de alta velocidad y pellizcando un cachito el carril de pues el carril de en medio decido juntarme más a donde tenía más probabilidades de salir vivo juntarme al de que estaba en medio aunque estuviera frenando me junto entonces en cuanto casi le pego a la camioneta que va en medio en el carril de en medio tuerzo el volante doy el contra volante bueno para para inclinarme es al otro lado hacia la izquierda y nada más siento el golpe paz contra contra algo pero dije chale ya le pegue a la camioneta después de visualizarme en el piso de reposando el trancazo verdad y pues me asustó o sea la verdad si me asustó me detuve un poquitito más enfrente para ver que había pasado a ver que a ver que había golpeado y pues nada más me fijé que donde estaba la palanca bueno el cambio de velocidades en el pie izquierdo me había golpeado el colchón y me había traído así miren así un cacho así de lo que es el relleno del colchón así miren así pero estaba ya atorado vi a ver si estaba doblado algo a ver si le había golpeado del otro lado pero el de en medio tampoco se detuvo a ver nada todo el mundo siguió su camino o sea el de la moto verdad que le importa verdad a quien le importa dejen buscar una tomita aquí en el túnel ahí ándale y bueno o sea después del susto después del susto pues ya apague la máquina me puse a revisar a ver que había pasado o sea bueno la motocicleta a ver que tenía haciendo el recuento de los daños y pues gracias a dios no sea no pasó nada de que pude a ver que pude esquivarlo bastante bien no perdí la lucidez qué bueno que fue esta vez espero que para las próximas si llega a pasar tampoco pierda la lucidez de de reaccionar y pues bueno o sea a quien pudiera culpar yo pudiera buscar culpables si por ejemplo a la camioneta que iba enfrente de mí como es que no vio el colchón y se decidió frenarse así en seco a ver espérame 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 dresden berlín libsi 17 hijos de su voy por la 17 hasta entonces es 8 17 4 hasta toparme con la 4 ay canijo si igual dice dresden para allá y derecho entonces aquí nos vamos por acá no vamos a entrar a dresden alfa y también aquí 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 adiós adiós tengo que estar atento a los letreros dresden dresden ahora sí por la 4 excelente entonces aquí sí nos vamos a salir es 8 17 4 13 8 17 4 13 24 dios ok ok el forn libsi dresden la 4 si era para acá no? si hacia el norte hacia allá sube muchacho súbele entonces pudiera culpar al que no se al que no se fue deteniendo poco a poco pero pues o sea tampoco puedo decir es que no lo viste o sea tal vez sí tal vez no pero se detuvo de en seco así al lo gacho no sé no pude calcular bien cuánta distancia le quedaba a él porque estaba preocupado en la distancia que me quedaba a mí pero no sé o sea se me hizo que se detuvo muy en seco muy rápido y luego el de en medio a que se detiene o sea está pellizcando si está pellizcando pero yo pensaría en no pues dale 4 ok vamos por la 4 nos vamos por el de en medio ahí vamos ahí vamos 8 17 4 13 dresden y berlín berlín ahí está y o sea yo diría porque el de en medio se tuvo que detener no sé si se detuvo a ver no sé si se vio bien peligroso yo que voy a saber pero no sé o sea la verdad no sé berlín la 4 ok seguimos a berlín de hecho vamos a entrar a berlín derecho hasta donde topemos y luego nos vamos a ir hacia la izquierda y ahí es donde vamos a tomarlo no sé si la 24 o la 13 creo no sé la verdad ya no sé así es como ven como ven eso fue lo que me pasó vi pasar mi vida ante los ojos ante mis ojos no no la verdad no lo que pensé frenar y si me acuerdo que empecé a decir algo maldita sea no más que no más que no más que creo que sí entonces entonces fue rápidamente lo que es los pensamientos que tenía hasta hasta el carril al de en medio después hasta entre los dos carriles y después pues aguanta el el trancazo aquí está la 13 aquí está otro letrero que no nos dejó ver el otro berlín 4 berlín 13 nos vamos a berlín a dios mío y luego ya o sea después de aguantar el trancazo o sea decir le pegue a alguien no sé de ver a ver qué le había pasado a mi moto y ya eso fue lo que pensé eso fue lo que pensé nada de mi vida pasando a mis ojos ni esas cosas ni ni ya 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 valimos no eso fue lo que pensé literal y pues bueno o sea creo que lo solventamos bien después ya que llegué a la casa pues ya me quité el susto con un mazapán y un vaso de coca y con eso con eso estuvo me voy a atravesar carnal dame chance porque mi camioncito apenas puede yo sé que es potente pero trae uno de 400 entonces pues la batalla igual estamos descansados creo que sí con esas ocho horas y llegamos hasta la orilla entonces es ocho diecisiete cuatro trece veinticuatro ya vamos por la trece vamos a berlín ah caray se quedó atorada ahora sí si y como ven mi osadía de este día es que estoy grabando los dos episodios en el mismo día ya saben es que se nos va el destino tal vez hasta grabe los tres no lo sé así es que si si por alguna o por x cosa no contesto sus comentarios en los en los videos es porque lo estoy grabando seguido y pues no estoy viendo sus comentarios los estoy respondiendo ahí directamente cuando los en la sección de comentarios ahí se los contesto directo y aprovecho para grabar estos tres seguidos espero espero les esté gustando y entonces respuestas de comentarios así en videos sería hasta que terminemos san petersburgo vamos bien vamos bien y es que decidí entrar a berlín porque la vez pasada nos perdimos en el anillo de berlín 13 vamos hombre dame chance dame chance dame chance si alcanzo si alcanzo vamos 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 jajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajaj ahí vamos, ahí vamos ahí está, me empezó a arder la granita y me tomó un poquito de coca adiós ahí está híjole tú si me golpeó o no a ver, hijo de la ese uno es porque arrastré la carga cuando la estaba enganchando o porque este carnal no se esperó yo que sé pero ahí vamos, son las 9.48, vamos bien y bueno, como les dije no van a decir que no estoy cumpliendo mis objetivos a ver cómo estamos de gasolina sí, vamos bien que no estoy cumpliendo mis objetivos de ponerme a dieta y todas esas cosas, lo voy a intentar estas vacaciones sí, pero les dije, voy a tener mi despedidilla así la que todo el mundo tenemos y pues bueno, estoy disfrutando de algunas coquillas este domingo aunque esté publicado el lunes, el martes o el miércoles esto está grabado el domingo a ver, a ver ¿te estás metiendo? sí para que vean yo sí dejo que entre la gente míralos ¡ay! ya ven si les digo se van a quitar hoy se van a quedar ya o se van a arreglar le van a hablar al tránsito ¿o qué? ah bueno ya se arreglaron si les digo o sea, inteligencia artificial anda salvaje caray, exageré pensé que sí la iba a librar con él ¿qué dice? Berliner Ring el anillo de Berlín entonces hay que ir a Berlín literal espero no estar en el anillo y si ya estamos en el anillo pues que me dirija a ver dice Berlín derecho Hannover, Leipzig sí y por la 10 Berlín derecho no me importa así es como ven esa fue mi mi odisea mi odisea en la moto en el accidentillo Berlín Hannover Leipzig entonces es Berlín ah dios mío tengo que dejar de de grabar un poquitillo de rato a ver si con esta entrega grabando los tres videos puedo descansar un poquitillo porque si se me seca mucho la garganta no lo sé por qué me estoy tomando un poquitillo poquitillo coca para refrescarme ay dios mío esto esto es un poquitillo cansadón Berlín derecho Icres ok si alcanzamos si alcanzamos ay dios mío me lo van a cobrar me lo van a cobrar no sé si alcanzamos uff que andaba jurando y perjurando que no ya no me iba a pasar ninguno pero ese si lo vi y si lo alcancé frenar una máquina así tanto tonelaje si es tacanico entonces que si me lo permitan pasármelo en amarillo casi rojo pero en fin bien llegamos a Berlín entonces era ay caray ya se me olvidó 8, 17 4 13 y 24 entonces aquí es derecho 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 ahí está ahí qué tal se ve entonces como es todo derecho hasta topar y luego a la izquierda y luego a la derecha déjenos nos alineamos hacia acá está en verde está en verde alcanzamos bastante bien ok ok cuánto estamos de 5 horas bastante bien aquí aquí qué dice la 10 o sea hacia el anillo excelente ya estamos cruzando creo que si nos salía más más provechoso meternos a a Berlín ahí está Marina te ves bien no quieres echarte un sueñito has estado ahí sentada todo el rato no bueno tú te lo pierdes abros miren los miren los miren los gracias carnal tú sí sabes acá me anda fallando el el botoncito de centrar la la vista no nomás bájalo ándale ahí mero y ahí mero y tranquilo que aquí ahí está ándale que ámbete cuando lo vamos a pasar y entenderán entenderán que no platiqué mucho porque pues es lo que nos ha pasado de hecho he estado jugando he estado jugando ahí algunas cosillas visita nuestro face el facebook de Raccoon28 si alcanzamos si alcanzamos si alcanzamos ándale cámbiamela quíjalo ustedes están testigos no me lo pasé estaba en amarillo detener tanto está canijo esa es mi excusa por ejemplo si voy por aquí y luego pongo freno ay mira que si frena perdón perdón pues ya voy a ser más cuidadoso con esos con esos semáforos ya pues para que no me anden diciendo que andan en modo torreto les decía que pueden visitar nuestro facebook Raccoon28 ahí publicamos algunas imágenes de lo que hacemos en el fin de semana aparte de lo que son los camiones y todo eso porque a veces tenemos tenemos proyectos y pues ahí los publicamos también hacemos otras cosas y pues ponemos lo que son muchas imágenes de algunas cosillas que jugamos en este fin de semana estuve jugando con uno que se llama Frontier Pilot estuvimos jugando T.T. Isle Isle of Man estuvimos jugando también ay Dios mío aquí ya Dresden Hanover Hamburgo Madre mía Hamburgo para allá es que la 10 es el anillo es lo que me confunde el anillo que está alrededor de Berlín aquí a ver que dice Dresden Hannover Hamburgo Rostock excelente entonces para acá y de aquí tendremos que agarrar la 24 Trenenborg algo así Trenenborg Trenen algo así Hamburgo por la 24 hombre hombre vamos bien vamos bien que dice Hannover Rostock excelente la 24 vamos bien estuvimos también jugando a ver déjenme recordar déjenme recordar Witch Witch Hunt algo así y una cabrilla que nos andaba siguiendo no sé si he publicado esas imágenes ya publiqué las de T.T. Isle of Men of Man también estuve jugando The Witcher 3 un ratillo ahí para pasar el rato un poquillo de Grand Theft Auto break cards que subimos el episodio también ya saben son vacaciones jugamos más publicamos menos que raro voy a intentar publicar lo mismo o sea no bajarle de 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 ritmo ahí sale ahí sale para estar más o menos constantes y pues que se para tener lo que es videos ya saben se van a atravesar cosillas aquí en la casa en la familia y pues van a van a impedir un poquitito las actividades pero estamos previniendo todo eso por ejemplo este es el segundo episodio de la ruta a San Petersburgo San Petersburgo no sé cuándo lo podría pronunciar bien voy a tener que hacer ejercicio estilo actoral antes de empezar a grabar entonces tendría lo que es el de lunes martes y el del miércoles porque van a ser tres episodios ya llevamos 30 minutos el asunto es llegar hacia el puerto ya de ahí viajar hacia Tallinn y luego de Tallinn hacia Helsinki creo algo así y ya nomás faltaría ese cachito a San Petersburgo San Petersburgo así 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 se da el paso ya sabes canal por nada ya se me agrio la garganta tengo que dejar de grabar no debes aventarme todo en este día Rostock Bremen Hamburgo la 24 ay ya me confundí a ver espérame perdón por los flachazos a ver aquí dice Rostock por la 19 y luego Bremen y Hamburgo por la 24 santa madre me voy por la 24 o me voy la 19 pues ni modo eso me hace que no tenía que ir o si porque aquí se va a dar la vuelta hasta allá creo que si es toda la 24 igual ahí llegando a Rostock puedo dirigirme más para hacia lo que es el este es el este norte sur este y oeste oeste y oeste esperemos que esté un poquito más indicativo más indicativo porque esta es la última indicación que tengo la 24 y Rostock que es nuestro nuestro pues nuestro comodín llegar a Rostock ya de ahí que nos despachen a tren algo así se me olvidó perdón necesito anotarlos y tenerlos así como en una listita nada más para tener la garganta no tan seca que tal la dash cam ya que andemos por Rusia cuando las cosas se pongan salvajes estoy cansado estoy cansadillo no descansos a ver aquí pasa algo andale un incendio con llamas y toda la cosa andale vamos bien vamos bien bueno bueno aquí está la gasolinería entonces yo diría que esta es la la gasolinería para las desviaciones de Rostock y la otra Tenenburg algo así diría yo si no mal me equivoco ah sí quería un saludito para todos nuestros suscriptores ahorita que me acuerdo un saludito para todos a mis alumnos también espero que se estén pasando bien las vacaciones también todos espero que se estén pasando buenas vacaciones estén donde estén si están en la playa llévense el phone ahí nos ven de ratillo Hamburgo, Lumberg, Magdeburg por la 24 todavía ay dios mío no hay algo que diga este Tenenburg algo así pero cualquiera de los dos si llegamos a Hamburgo o si llegamos a Rostock Lübeck Magdeburg creo que no bueno y tengo videos bastante viejos en el canal respecto a los videos viejos en el canal donde era muy malo la verdad muy malo narrando las cosas expresándome a mí mismo no sé si ustedes los hayan visto los primeros que los hayan ordenado y dijeran vamos a tener tenemos curiosidad de cómo cómo era el señor raccoon cuando empezó verdad y ordenaban los videos en en el más antiguo y dijeran la verdad es que si era muy malo pero pues bueno o sea por algo se empieza y son videos de hace cuatro años hace cinco años y no sé o sea alguien un saludito no la tomo mal ni nada de esas cosas pero alguien se suscribió para dejarme un comentario en uno de esos videos así no sé o sea lo 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 sentí ofensivo pero o sea da igual no sé si es de los pocos haters que tengo o si es un buen suscriptor no sé no entendí no entendí muy bien o es que ya no me acuerdo qué pasó en el video me lo voy a recetar a ver qué pasó pero bueno me hizo raro que se suscribiera para decirme esas cosas no lo sé si lo dijo en buen plan o en buen plan no lo sé un saludito igual pero es lo que se me hizo se me hizo raro ay caray 80 vamos a casi 90 tranquilo tranquilo porque ya ya vamos bastante lejos eh ya va para 40 minutos y no hemos visto la desviación eso está raro creo que ahí viene otro letrero bueno dice la 3 Hamburgo Ost a mil ah dios mío déjenme voy lento Rostock Dumbeck Hamburgo Bremen me voy a ir a Rostock ya se está bajando el combustible bastante aquí están otros letreros Rostock Hamburgo Bremen esto ya me preocupó pero en fin ahí sale ahí sale ay dios mío quisiera platicarles más pero la verdad ya no tengo tema de discusión ya debería estar nada más buscando a ver dice Krauss-Luber Lubeck algo así más letreros es que no veo ni más traben una caray derecho derecho nombre nombre soy bueno o lo que le sigue de que llegamos llegamos a ver ahí está Lubeck Travemunde derecho hacia el puerto eh nombre carnal nombre carnal te dije Marina te dije confía en mí confía en mí yo te llevaré a San Petersburgo ay hasta lo dije bien nos amaneció nos amaneció literalmente toda la noche viajando 40 minutos ay si estoy cansadillo yo creo que me voy a descansar porque se me acaba el disco duro de grabar o lo grabo todo todo seguido no lo sé a ver aunque no se nos va a pasar ninguna salida dice traben para allá y ay dios mío aquí sí ya me confundí bueno dice que de derecho no se puede entonces Travemunde para la Iquiel hacia acá ok ahí discúlpame si me atraveso ahí vamos pues sí igual no íbamos a poder salir derecho Travemunde que es Travemunde alguien le podría decir travemunde travemunde ahí sale ahí sale 40 minutos 40 minutos vaya que le calculamos bien me sorprendo a mí mismo mira exactamente una hora ándale vamos a descansar y nos vamos a aventar el otro viaje de mañana no sé no sé cuánto tiempo me va a tardar para llegar allá a ver señor tránsito llegamos a la costa si va abajo sí pues llegamos llegamos a Travemunde aquí hay otro letrero dice que derecho ok sigamos derecho sí sí ya llegamos ya llegamos no desespere esa es Marina ya estamos cerca mira te pareces al que se estrelló allá no serás tú ay mi garganta sí que está cansada qué dice qué dice aquí Travemunde ahí sale ahí sale ciudad de Travemunde descubierta au ja ja por dónde es oiga por cualquier lado pues bueno no lo ves a pegar a nada debe de ser en Polaris Line no creo que tengamos que subir hasta allá si no ahorita veo en el en el mapa dónde está el el acceso al puerto si es por aquí a ver bueno esto no se va a abrir a ver espérame déjame abajo preguntar Marina ahorita vengo pues sí pero creo que era por acá o por acá por un lado dónde estará a ver ah es por abajo ya me ando yendo por arriba vamos a ver si se puede por por este lado ahí está ahí está ni siquiera puedo hacerlo bien porque duele excelente 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 ok a ver apagamos listo espérame Marina voy a ver dónde hay boletos ahí estamos a ver dirígeme dirígeme Helsinki hey Helsinki luego de ahí al mismo Helsinki bajamos a Tallinn porque este es para acá Helsinki vámonos 2.500 euritos que eso lo multiplicamos por 2 que serían 4 y por 10 que serían 40.000 casi 50.000 pesos por ir a Helsinki y aquí dónde está a ver aquí mismo nos vamos a Tallinn así nada más transbordamos y listo listo descansados las dos excelente un muy muy buen horario vamos a vamos a salir de aquí al menos la de posicionamiento freno lista vámonos voy a seguir las flechas no me vaya a perder otra vez ahí dice salida listo excelente excelente entonces lo dejaríamos por aquí nomás dejen salgo para dejarlo a una orillita que salga exactamente de 50 minutillos aquí aquí nada más es para salir de aquí del puerto espero que sea por aquí pues ahí vamos por aquí no es no verdad pero por aquí sí ya está hay letreros aquí qué dice bueno que vamos a entrar a la ciudad ok todo esto todo esto me parece que es parte del ya del pro mod bueno todo es pro mod pero en el sentido de de no es tan tan base ay caray ahí no sé si era para allá o no pero bueno o sea no es no es tan base tan base de más allá de de Baltic Sea y aquí lo vamos a dejar aquí meroles vamos a preguntar ahí está aquí lo vamos a dejar espérame aquí Marina voy a preguntar a ver listo 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 y bueno aquí le vamos a dejar aquí le vamos a dejar que me apago el camioncito ahí está y bueno la siguiente en el siguiente episodio vamos a aventarnos lo que es ya la llegada aquí nos quiere mandar quien sabe hasta dónde pero no vamos para allá vamos para acá tan loco este entonces vamos a seguir nada más la pura costa lo que es la 1 toda la 1 toda la 1 derecho toda la 1 pasamos por Narva toda la 1 toda la 1 hasta la 180 y luego la 18 y aquí está donde esté esta aquí nos vamos a confundir un poquitito pero pero bueno eso ya será del próximo episodio va a estar cortito bueno unos 20 minutillos 30 minutos también pero bueno espero que les haya gustado lo vídeo ya saben denle like compártanlo comentenlo suscríbanse si les gustó si no pues sigan su camino y bueno para todos un saludito gracias ahí la llevamos ya vamos para los 700 y mis alumnos saludito sigan disfrutando sus vacaciones y bueno ahora sí sin más problema me queda más que darles a este problema de salud y hasta la próxima chau chau